Ok, nuevo formato de reacciones, vamos a probar con este formato, a ver si les gusta Vamos a reaccionar a lo que fue el resumen de River Boca Ahí, chiquitito, como para que no me lo tomen como copyright Si me lo toman como copyright, que me copyrighten las dos bolas Bueno, arrancaba el partido, yo soy de River, para los que no saben Hinchas fanáticos de Club Atético de River Plate Grité mucho, por eso no hice la reacción después del partido Y bueno, decidí hacerla ahora Acá claramente no hay penal Claramente no hay penal Toca muy bien la pelota Armani No lo quiero decir porque me van a decir de todo Pero yo creo que Armani está en un grandísimo momento Top, tope de gama Top de gamusa, 100% El último partido jugó muy bien Y en este también, la rompió toda Nada, Benedetto pedía falta Acá este tiro libre de River River estuvo muy bien en defensa Más allá de que estuvo bien arriba Estuvo muy bien en defensa La verdad que River fue seguro Pocas veces se lo voy a decir de seguro Así que eso me dejó No sé si contento, pero sí como más tranquilo Como bueno, River también puede defender bien afuera de su casa A ver, repiten la misma jugada Nacho Fernández a mí me gustó el partido que hizo Tal vez fue de los más flojos con Herrera Pero porque el nivel de River estuvo muy bien Estuvo muy alto Oca en el primer tiempo atacó mucho por izquierda Y en el segundo tiempo también Sabía que estaba medio flojo Por ese lado River Y atacaron un montón por ese lado Es el gol de River ¿Qué te puedo decir? Es un gol de Carambola Tiene que entrar Goles son amores Así se dice Pero es un gol de Carambola No hay mucho que pedir No hay mucho que decir No hay mucho de nada Carambola Le queda la pelota a Enzo Pérez Y termina peleando en rondón La pelota sigue afuera, dicen Yo no sé si se iba afuera Lo único que me hace pensar En que se podía ir afuera Es Romero Porque el chiquito Romero Se tira muy tarde Fíjate, mirá Ahí Le queda el rebote ahora A Enzo Pérez Tira Y no se tira a Romero Se tira recién Después de que la pelota lo toca a rondón Entonces tal vez Romero Pensó que la pelota se iba muy afuera Y por eso no se tiró No sé No llego a ver Si se iba tan afuera No me queda muy claro Que siga afuera No me queda muy claro No es un muy mal remate el de Enzo Pero bueno La termina encontrando rondón Y mete Su primer gol en un superclásico En su primer superclásico Interesante Interesante Y eso que se lo criticó mucho Se lo criticó mucho Cara falta contra Weygan Para mí no hay falta contra Weygan Arrancando por ahí Para mí no hay falta Pero más allá de eso Boca recupera dos veces la pelota Después de esta falta Entonces eso Hace que la jugada Del gol No termine siendo esta jugada Porque Boca recuperó dos veces la pelota Dos veces recuperó la pelota Boca Entonces si recuperó dos veces la pelota No es la misma jugada ¿Qué determina que sea la misma jugada? Hasta que se vaya la pelota de la cancha No tiene sentido No tiene sentido Bueno esta Fue peligrosa Fue peligrosa Mal partido de Equis Fernández Por el lado de Boca Si vamos a hablar de Boca De manera No sé Seria Muy mal partido de Equis Fernández Entró mal No hablo de los que juegan mal O sea Ramírez juega mal Y fue un mal partido de Ramírez Campuzano juega mal Y fue un mal partido de Campuzano Habló de Equis Fernández Porque Equis Fernández es un gran jugador Juega muy bien Y nada No tuvo suerte en esta Es el gol de Cavani Que termina Anulando Le queda acá la pelota Por de Boca Centro Cavani A ver Otra jugada De la que mucho se habla Está adelantado Después trazan las líneas Y está en posición adelantada Es un golazo Nada Para mí sale bien Armani Para mí Es una carambola Como fueron todas las carambolas De todo el partido Que terminó en gol River tuvo mala suerte En esta carambola Tuvo después la buena suerte De que no lo anularan Por posición adelantada Pero tuvo mala suerte De que Esta carambola No lo favoreciera La carambola del primer gol Si lo favorece a River Acaban de mostrar El trazado de líneas Calculo Después que dicen Que no fue gol Si ves el trazado de líneas Queda un poco más claro Que estaba adelantado Igual es muy fina Re contra fina Ceballos hizo lo que quiso Por su lado Estuvo muy flojo en defensa Pero hizo lo que quiso Por su lado Esta Era difícil también Benetton jugó Un muy buen partido Por el lado de Boca Lo quiero recalcar Porque no hay mucho De Benetton Pero jugó Un muy buen partido El primer tiempo Tuvo serio El Pipa Y Cavani Bueno es un crack total Tiene mala suerte Pero es un crack total Esta River jugó muy bien Hizo Hizo pases muy interesantes River Que eso es lo que llama la atención Esta rabona Esos pases Por el medio River Tuvo una conexión Entre sus jugadores Interesante Entonces Eso se valora mucho Se valora todo el partido De River Cuando de Michele Hizo las cosas mal Se la dice Y cuando las hace bien también Creo que esta vez Hizo todo prácticamente bien Esta Es la del segundo gol No me ponen acá La de Colidio No me ponen la de Colidio La anterior Que fue un jugadón Total Si esa terminaba en gol Era el mejor gol De De por lo menos Los últimos 6-7 superclásicos Me atrevería a decir Una muy buena conexión Entre los jugadores de River La pelota Termina pasando por arriba Del travesaño Porque Colidio busca Clavarla bien arriba Para que no la llegue a tapar Chiquito Romero Que no estaba Romero Creo que había un defensor No me acuerdo bien Y nada No terminé Contando afuera Muy buena jugada de Barco La verdad que Barco Jugó un partidazo Si tengo que decir Mi top 3 de jugadores En este partido de River Número 1 de la Cruz Número 2 Barco Número 3 González Pires González Pires Jugó un partido Sobrio De Pablo Díaz también Pero González Pires Jugó un partidazo Y eso se lo criticó mucho Por aquel superclásico De Sebastián Villa Yo creo que esta vez Nada para decirle Nada Nada La gente de Boca Se quejaba Esta es la última Que no pasa absolutamente nada Para mostrar el pitazo Nomás El pitazo del árbitro Pero bueno River se termina Llevando una victoria Importantísima Engancha de Boca Complica anímicamente A Boca Para el partido Contra Palmeiras No lo sé Habrá que verlo En el partido Contra Palmeiras Pero la realidad Es que River Suma un puntito A lo que es Este año Turbulento Para el hincha de River Suma un poquito Como que No sufre tanto Después de haberle ganado A Boca Ha salido campeón Y ahora Esté por pelear La Copa de la Liga Nos vemos